Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Kelly, bienvenidos a mi canal. Como ven en el título del video, hoy vamos a hacer una lavadora que funcione sin energía eléctrica. Este es un video que me han pedido muchos. Los que ya conocen el canal saben que hicimos una licuadora que funciona sin energía eléctrica, entonces a raíz de eso muchos de ustedes me pidieron que hiciéramos una lavadora. Me pareció excelente idea, pero teníamos mucho que perfeccionar en nuestro sistema. Pero ya llegó el día de hacer este video. Y bueno, estos son los materiales que utilizaremos para hacer nuestra lavadora. Dos baldes plásticos, uno grande de 65 litros y el pequeño que no recuerdo si es de 35 o 40 litros. Este marco de bicicleta venía con cadena. Esta manzana de bicicleta con piñón. Este plato con pedales, eje y estas copas con sus pistas o rodamientos, como los conozcan. Unos tubos para hacerle una estructura. Esta transmisión de lavadora, esta sí la hemos comprado nueva. Unos cuantos tornillos, arandelas y tuercas de acero inoxidable. Medio metro de tubo para agua caliente. Compramos este porque es de un diámetro delgado, pero es de un calibre grueso. Y también un par de engranajes cónicos, como estos. Esto lo hemos conseguido en un almacén de repuestos de automóviles a muy buen precio, ya que eran de segunda. Si no consiguen de estos, pueden ir a donde vendan repuestos para amoladora, ya que es un sistema que funciona de la misma manera. Entonces nos puede servir también. Bueno, entonces comencemos. Lo primero que haremos será preparar este balde, que será la cesta interior. Este es el balde de 35 litros. Para que nuestra cesta gire, vamos a utilizar esta transmisión de lavadora de manera invertida. La polea la pondremos también de manera invertida. De esta manera. De forma que sostenga nuestra cesta de esta manera. Que quede así. La polea la pondremos. Me está sorprendiendo muchísimo la calidad de este balde plástico. Aquí ya hemos puesto la polea. No la hemos apretado porque queremos hacerle unas pruebas. Aquí ya tenemos montada la transmisión de lavadora como queremos ponerla en nuestra cesta. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba con el taladro para que vean. Ya. Como pueden ver lo que quisimos utilizando esta transmisión pues fue aprovechar mucho más el impulso que vamos a darle. Ya ven como con un pequeño impulso del taladro la cesta pues está girando rápidamente. Entonces esta era la idea. Lograr obtener bastantes revoluciones aplicando poco impulso. Para reforzar el fondo de nuestro balde vamos a utilizar un pedazo de plástico resistente y una arandela también de acero inoxidable. Ahora vamos con la tina exterior. Vamos a perforarla para poder poner nuestra transmisión aquí. El diámetro de la perforación debe ser igual a este. Ahora reforzaremos la parte en la que se sujeta nuestra transmisión a la tina. Aprovechando que nuestra transmisión tiene cuatro perforaciones vamos a anclarla de aquí también. Déjame para mostrarlo. Vamos a utilizar estos tornillos de tres pulgadas que son de acero inoxidable. Esta transmisión va dentro de este balde. Son las que lo hemos hecho así para poder hacer fácil las perforaciones y eso. Son las que lo hemos hecho así para poder hacer las perforaciones de tres pulgadas que son 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 de tres pulg Bueno, acá ya tenemos puesta la transmisión del lado de adentro, cómo va a ir. Aquí ya tenemos cortados cuatro pedazos de tubo que vamos a utilizar acá en la parte de los tornillos como a modo de bujas, ya que la rosca de nuestros tornillos no es completa, va hasta acá. Bueno, estábamos mirando y nosotros pensábamos anclar esto con solera, pero ya no nos queda, entonces vamos a utilizar este tubo cuadrado de una pulgada. Estos bujes están un poquito grandes para este tubo, entonces vamos a tener que cortarlo, pero creemos que va a quedar mejor. Ya que tenemos esto, ahora vamos a empezar a cortar todas las piezas que vamos a necesitar para armar una estructura para nuestra lavadora. Aquí tenemos cortadas las piezas para un marco de 55 centímetros por 20 centímetros. Aquí ya terminamos de cortar estas piezas, entonces comenzaremos a soldar esto que ya tenemos cortado. ¡Gracias! 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 Esta sería la superficie donde van a ir nuestros baldes, ahora vamos a hacerle unas perforaciones a este marco que acabamos de hacer para poder anclar los tornillos de nuestra transmisión a esta estructura. Ay? No. ¿No? A strengthen. Sí. No. ¡Suscríbete! Bueno y como pueden ver ahora la transmisión está anclada a la estructura y no al fondo de nuestra tina entonces esto le va a dar mucha más firmeza y esto no va a permitir que con el tiempo el fondo de nuestra tina se debilite y se desgaste Bueno ya que tenemos nuestra base soldada con estos materiales que no les había mostrado al inicio pero con unas varillas que tenía por ahí vamos a agregar unas patas a este marco Aquí ya tenemos cortadas las piezas Vamos a comenzar a soldar las patas para la estructura de nuestra lavadora ¡Suscríbete! 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 Y no nos alcanzó la varilla para hacer el refuerzo entre las patas entonces utilizaremos varilla delgada por lo que vamos a tener que unir dos para que queden mucho más resistentes Bueno aquí ya tendríamos armada esta pequeña estructura para colocar nuestros tanques Ahora vamos a usar nuestro marco de bicicleta Este marco de bicicleta lo vamos a cortar Solo vamos a utilizar esta parte del tubo del sillín para allá es lo que vamos a utilizar Entonces sí, vamos a cortarlo Ah bueno, y también vamos a hacerle una perforación alta al 20 para poder meterle una tuerca que asegure la polea a la transmisión Bueno aquí ya tenemos el marco cortado Decidimos utilizar este tubo como otro punto de apoyo de la estructura pero para eso tenemos que agregar unos 20 centímetros de altura a nuestra base Entonces vamos a hacerlo Bueno ahora vamos a armar nuestra caja para poder poner los pedales Bueno ahora tenemos que unir la manzana de bicicleta a un piñón Nosotros primero soldaremos el piñón a un pedacito de tubo y luego uniremos esa pieza a la manzana de bicicleta para que sea más fácil centrarlo Bueno aquí ya tenemos esta pieza soldada entonces vamos a soldarla también a nuestra manzana así Pero para que todo quede bien primero soldaremos el pedazo de marco a lo que ya teníamos de estructura para que esto quede fijo y tener esto como referencia para soldar bien la manzana Bueno ahora este es el otro piñón vamos a soldarle dos arandelas y luego este tornillo Bueno ahora sí vamos a soldar la manzana a este accesorio que hicimos con el tubo y el piñón También vamos a poner un pedacito de varilla acá para darle soporte a nuestra manzana de ambos lados ¡Suscríbete al canal! Aquí decidimos agregar otro soporte para nuestra estructura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta silla es un poquito más alta de lo común pero creo que nos va a servir para probar acá el sistema ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! metálica y no del balde exterior. Aquí ya desmontamos todo, vamos a ponerle anticorrosivo a esta estructura que ya está terminada. Aquí ya tenemos esto seco, se ve muy bien, yo quise dejarle esta parte tal y como estaba del marco, creo que así quedó bastante bien. Bueno, ahora vamos a llenar de perforaciones todo este balde interior para que el agua pueda fluir a través de él, obviamente. La razón por la que decidimos comprar este balde y no una cesta que ya vi ni era perforada, al menos aquí todas las cestas que conseguí en todos los sitios que averigüé eran muy pequeñas, este es un balde de 35 litros, además de que todas eran de un material muy blando, me gustó este balde que se siente bastante duro, es muy grueso, entonces creo que es muy apropiado para esto, para que no se vaya a deformar. Entonces sí, preferí comprar este y pues tomarme el trabajo de perforarlo, pero creo que va a estar muy bien, va a cumplir muy bien su función. Como ven, este balde perforado pues es muchísimo más resistente que una cesta, que una cesta convencional, no ha perdido nada de su dureza al ser perforado. Bueno, esto tenemos que lijarlo bien. Con esta broca escalonada es mucho más fácil quitar este tipo de residuos que quedan después de hacer la perforación. Acá en esta parte ya está bien liso, vamos a seguir. Bueno, esto ya está bastante liso, quitamos todas las imperfecciones que pudieran de pronto dañar la ropa. Ahora vamos a hacerle un desagüe al balde exterior, nosotros le pondremos un racor. Y haremos una perforación para poner la manguera y abastecer la lavadora. Lo más ha sido, yo creo que hubiera sido poner el suministro de agua acá en la tapa, que nuestra manguera pudiera ir acá, pero como hemos reutilizado un balde que ya teníamos acá, nos recordamos que la tapa estaba un poco mala, entonces por eso decidimos colocarlo al lateral. Bueno, ahora vamos a empezar a armar nuestra lavadora, vamos a necesitar impermeabilizar algunas partes, para eso vamos a utilizar masilla epóxica. Oh, ok. también vamos a utilizar algunos empaques y arandelas para las piezas a las que no les podemos echar masilla en esta parte vamos a poner tuercas de seguridad pondremos esta tuerca de acero inoxidable también para fijar la polea al eje de la transmisión y para que esa perforación tan grande no quedara así tan descubierta vamos a colocarle este tapón aquí ya estaría lista nuestra lavadora entonces vamos a probarla bueno mientras esto se llena vamos a ir echando la ropa y 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